Uruguay, cotización de cierre del dólar hoy 29 de junio. Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior. El dólar estadounidense cotizó al cierre a 37 pesos uruguayos con 62 en promedio, de modo que supuso un incremento del 1,61% frente a los 37 pesos uruguayos con 02 en promedio de la jornada anterior. Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución del 0,38%, de manera que en términos interanuales aún acumula un descenso del 8,1%. Si comparamos el valor con días anteriores, invirtió la cotización de la jornada previa, donde obtuvo una bajada del 0,6%, sin poder fijar una tendencia estable en las últimas fechas. La cifra de la volatilidad fue de 18,63%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual, 15,61%, mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo habitual. Más información www.más 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 información www www. Gracias.